¡Saludos gente Nintendera! Yo soy Puey y esto es Mundo N. ¿Cómo están? Se anunció un Indie Direct y un Partner Showcase para mañana y acá estamos con los muchachos para hacer predicciones y hablar un poquito al respecto. ¿Cómo estás, Rokin? Estoy bien. ¿Y tú, Puey? Todo bien, por suerte. Y también tenemos al gran Kiwi, el pájaro azul, el Fénix. Aquí estamos, la cotorra azul, efectivamente. La cotorra azul, el Fénix, el Fénix. Estoy muy sorprendido por este Direct fusionado con Indie y Partner Showcase. Un poco extraño todo. O sea, se veía venir que venía algo, pero yo no me estaba esperando. Sí, jamás se me hubiese pasado por la mente que iba a ser esta cosa, este Direct Frankenstein medio extraño. Pero bueno, vamos a ver qué cositas tiene para sorprendernos. Exactamente, el Frankenstein. El Frankenstein. A mí lo que me da miedo, antes de empezar con las predicciones y con un poquito del tema en sí, a mí me da miedo que sea una pista de que en septiembre no va a haber Nintendo Direct normal. Porque si hubiera Nintendo Direct normal, toda esta información de hoy, de mañana, perdón, se la guardarían para dicho Direct. Sobre todo, pero ¿qué te hace pensar que tal vez no vayan a hacer un Nintendo Direct anunciando el Nintendo? Porque no es común que saquen tantos, o sea, que saquen tantos Direct seguidos en tan poco tiempo. Sí, pero vamos a seguir. Normalmente, cuando te anuncian un partner o una cosa así, pasa mucho tiempo. Es como que descartaban, es como que se descarta que va a haber un Direct prontito, porque ese era el Direct que se estaba rumoreando. Claro, pero el año pasado hubo Direct en agosto y después en septiembre. Porque en agosto puede haber... Hay posibilidades. Sí, podría haber... ¿Quién dice que no podría haber un anuncio de Nintendo Switch 2 en lugar de Direct o algo? Podría, yo lo estoy viendo más para año que viene en el Switch 2 ya. Yo también. Para enero o febrero, pero podría. Pero bueno, vamos a meternos en lo que nos compete el día de hoy. Que como está unido el partner showcase, primero para dejarle a la gente claro, que los partner showcase se supone que no tienen anuncios first party. A veces tienen alguno que otro, pero muy menores. Claro, que si la excepción fue el anterior que tuvo el English Ocean y tal. Y el Modern 3. Claro, pero en general no suele tener cosas first party. Y bueno, también hay que tener en cuenta que estamos en donde estamos. Estamos en la última parte de la vida de la Switch, entonces es normal que no haya tanta cosa. Y quizás el hecho de que hayan fusionado estos dos Direct puede ser una señal de que tenían tan pocas cosas que mostrar que tuvieron que juntar las dos. Sí, sí. Como no lo sé. Bueno, yo quería aclarar eso, de que no va a haber Mario, ni Kirby, ni nada de eso. Claro. Así es. Pero va a durar 40 minutos. O sea, tan pocas cosas. Ya, pero a lo mejor es 20 y 20. Son dos presentaciones, los indie y el otro. Pero bueno, justamente eso quiero hablar. Centrándonos en lo que es la parte indie, lo que más se habla en el mundo desde más o menos hace, no sé cuántos años, desde 2019, es The Hollow Knight Silksong. ¿Será el momento? ¿Llega o no llega? ¿Ustedes qué dicen? Para mí... Deja, voy y busco mi peluca de payaso y mi nariz, no permiso. Exacto, eso es lo que iba a decir. Hay que buscar la peluca de payaso y la nariz. O sea, que no le tienen fe. Yo le perdí la fe hace mucho tiempo a ese juego, pero siempre queda esa pequeña esperanza de que aparezca, aunque yo, la verdad, lo veo complicado. Yo voy a jugar. Yo voy a jugar. Tú te la juegas que sale mañana. No, sí. Yo digo que mañana se anuncia, por lo menos en la fecha de salida. Capaz que ya sale mañana el juego. Pumba. Yo me la juego. No sé, es un lanzamiento demasiado desesperado como para que sea así. Claro, es muy optimista. Sí, me la juego. Me la juego. Me la hemos dicho muchas veces. Yo creo que eso es anuncio de Direct Grande. Y bueno, pero es que mañana es una mezcla, entonces... Ya, pero sí. Bueno, Direct Partner nunca ha sido muy... No, pero hacen... Que anunció el Monster Hunter Rise. Sí, y los Lindis tampoco. Lo único realmente destacable es el Partner. Está, pero viste, o sea, puede darse. Yo voy a ser positivo. Voy a ser el positivo de aquí. Está sobre Simpson. Y eso que a mí... Con todo y peluca de payaso. Con todo y peluca, sí. Efectivamente. Me pinto los labios y todo. Sí, legal. Ahora tenemos otro rumorcillo también. Que este me gustaría que Kiwi lo explique. Bien explicado. Porque podríamos ver algo de Call of Duty mañana. Y esto está interesante. Porque, claro, Call of Duty ahora es de Microsoft. Microsoft firmó con Nintendo un acuerdo. Y pasó algo. Coméntenos, Kiwi. Para que la gente sepa. Sí, bueno, básicamente lo que llamó la atención fue que de repente, justo después de que se anunció este direct, empezó a salir la noticia y los rumores de que la cuenta oficial de Call of Duty Brasil misteriosamente empezó a seguir a diversos influencers de Brasil especializados en Nintendo. Entonces, claro, viniendo justamente de este anuncio, que hay un partner showcase y que sabemos que Call of Duty, que Microsoft firmó un acuerdo de 10 años para traer a Call of Duty a Nintendo Switch. Entonces, como que llama la atención que justamente se haya dado el timing de ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué las cuentas oficiales de Call of Duty están siguiendo a influencers de Nintendo? O sea, ¿será que van a hacer un anuncio y por eso están contactando ahora a esos influencers en Brasil? O ¿será pura casualidad también? Puede ser. No sé, yo me las juego a que pueda haber algo. Nosotros hicimos un video de que faltaba algo para que Nintendo Switch vendiera las cantidades de unidades que necesitaba. Y ese algo podía ser Call of Duty. La gente me dijo que era un loco. Pero puede pasar. Puede ser, porque en realidad loco estoy. Pero puede pasar. Yo estaba leyendo ahí las posibilidades que la gente baraja. Puede ser un port del Call of Duty, claro que puede ser, del de este año. Pero es lo menos probable. Puede ser una versión de la nube. Puede ser la versión Call of Duty Mobile. Algo así. Puede ser el Warzone. Sí, también. La cosa es que hay algo como que se está movilizando algo de Call of Duty y sería un bombazo el regreso de Call of Duty a Nintendo. El regreso y tú sabes que se te va a vender muchísimo. Claro. Sí, sí. Sería un bombazo. Sería increíble. Ahora, yo creo que puede haber algo. En eso soy positivo, pero no sé qué puede ser más allá de un... Para mí, una versión en la nube es la única forma de portear el Call of Duty de ahora. Porque imagínate... No, es que el de ahora está grabado. Esa cosa es imposible. Esa cosa es imposible de portear la ensuilla. O bajarle mucho a los gráficos. O sea, ya empecé esa cosa, pesa casi un tera de... Wow. Usa internet para... Usa hasta internet para... Para cargar los gráficos. Para cargar gráficos. No sé, es una cosa rara. ¿Esa gente no sabe lo que es la optimización? No, lo único que optimizan son Nintendo. No sé. Además, no sé. Les cuesta hacer eso. Pero sí, la otra sería... ¿Te imaginas quizás un... Yo qué sé. Un Call of Duty Collection de los viejos? Eso. O sea, claro. Algo de Call of Duty para Switch y que regrese Call of Duty al Nintendo es fuerte. Es importante. O sea, es importante. O no, hace tiempo, hace tiempo, este... Creo que hace unos días, este... Activision Blizzard, Activision Blizzard, este, tumbó un mod que regresaba a un Call of Duty. Era un mod del mod Warfare 3, creo que era. Sí, para hacer que se viera como antes. Activaba el motivador. A lo mejor eso es lo que están haciendo. Pero luego... Pero luego... Lo tenían en desarrollo capaz... Capaz pasó como con AM2R. Claro, puede ser. Ah, puede ser. Puede ser. También por ahí decían que lo habían tumbado por miedo a que afectara al éxito del... Tengo otro juego. ¿Qué va a afectar al éxito? Empezó a vender más. O sea, que no tenía ningún sentido. Claro, por eso. No tiene ningún sentido, pero dijeron eso y fue como un bolazo, nada que ver. Lo dijo la misma Microsoft. Lo bolazo de la Internet. Sí, sí, sí. Lo bolazo de la Internet. Si empezó... Estaba vendiendo más porque la gente quería ese... Ese... Como que no saben ni lo que están haciendo ya. Pero bueno. O sea, lo único que tiene sentido para mí es que haga... O sea, que... De que hayan tumbado ese mod es que... Es que ellos tengan su propio remaster ahí. Che, ¿estás con frío, Rockin' X? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que sí. Yo te veo un poco acalorado. Un poco, un poquito. Un poquito abrigado. No, no. Yo no aguanto el frío, pobre. No, yo sé. Bueno, vamos con otra predicción. Mañana, a las 9 de la mañana, sale el trailer de la película de Sonic. La película de Sonic, efectivamente. Entonces es muy probable. Si vamos a ver a Sonic 3, la película, el juego. No. Entonces es muy probable que lo que veamos sea un nuevo trailer de Sonic Generation, ¿verdad? Del remake que están haciendo. Está a punto de... Sale ahorita, dentro de como dos o tres meses. Y justamente es como que mucha casualidad que el trailer sale una hora antes del directo. Para mí que va a estar ahí el... Dos horas antes, en realidad. Un trailer, un trailer del Generation que está a punto de salir. Y bueno, hace como un recordatorio de que el juego está ahí y junto con la película que también sabemos que va a estar protagonizada. Va a tener el antagonista ya, o... Sí, sí. No, es que tiene muchas chances de aparecer un trailer de Sonic Generation. Por eso, para hacer sinergia con el trailer de la película. Después Rocky nos decía antes de empezar, ¿cuál era el juego? Marvel vs. Capcom Fighting Collection. A ver. Que no tiene todavía fecha de salida. Entonces, lo más probable es que mañana sea cuando anuncien la fecha de salida. Pero está anunciado para Switch. Está anunciado para Switch, sí. Sí, sí, salió. Bien. No, y otro juego que no sé si tiene fecha de salida, pero también está anunciado para Switch, que todo el mundo quiere ver más y que es muy probable que salga mañana también, es el nuevo Profesor Layton. Sí. Eso sí, es cierto. ¿Cómo se llama? El New World of Steam. Nuevo mundo de... Creo que sí. Algo así. Sí, sí. Estamos esperando información de ese juego. Sí. Bueno, y sabemos que eso... La desarrolladora siempre tiene problemas con ese tipo de... Sí. Yo creo que los puntos más grandes, sin tirar bolazos así de que no sé, que se va a mostrar Resident Evil 45, son esos que dijimos recién. Silkson, Call of Duty. Increíble, Resident Evil 45. Sí. Silkson, Call of Duty, Marvel vs. Capcom S. En realidad creo que sí mencionan a Resident Evil 45 en Mega Man Legends 1. Ah, bueno. Excelente. Excelente. Pero, hey, ¿y si ponen al Resident Evil de Game Boy Color para el... Qué poronga, eso es una porquería. Eso es malísimo. El gallo. El gallo. El gallo. El gallo, digo. Pero eso es una porquería. Es una porquería, Silkson. Por cierto, hablando de Nintendo Switch Online, no es descabellado, porque en el pasado Showcase apareció Modern 3, no es descabellado pensar en alguna otra cosilla. Y podría ser de Rare. Por ejemplo, Banjo Tui es muy pedido. Podría ser. Yo quiero Diddy Con Racing, por ejemplo. Ay, cómo sería bueno. Le daría la excusa para jugarlo otra vez. ¿De Diddy Con Racing? Porque el título es Diddy Con Racing. Y para mí es de Nintendo. Está compartido, porque salen personajes de Rare también. Sí, debe haber una mezcolanza ahí rara. Una mezcolanza ahí. Sí. Por algo no es tan fácil. Por algo no está. Pero yo qué sé, hay juegos de Nintendo Switch Online que podrían aparecer. Y está ahí. Son first party, hechos por Rare. Donkey Kong 64, por ejemplo. Puede aparecer. Sí, sí. Aunque ese sí creo que Nintendo debe tener toda la propiedad. Y yo creo que sí, pero viste que está. Es medio raro el asunto. Es medio raro el asunto. Y después, por último, tenemos el misterioso que nadie sabe qué pasa. Hi-Fi Rush, versión Switch. No sé qué pensaron. Verdad, se suponía que iba a llegar y solamente lo anunciaron para PlayStation 5. Claro, y después Microsoft cerró el estudio. Y después el estudio lo compraron y lo reabrieron. Y ahora la saga como que se salvó y van a continuarla. Bueno, entonces vamos, a lo mejor hay una posibilidad de que salga. Ahora ya no está en manos de Microsoft. Y bueno, puede que salga o puede que se vaya para la Switch 2. Porque también ha habido rumores de que eso no había salido para Switch 1 porque iba a salir para Switch 2. Habrá que ver si hubo cambios de planes. Porque realmente el juego no es un portento gráfico que no pueda correr en Switch. Ah, no. Creo que puede correr en Switch. Capaz se puede correr a 30 cuadros. Sí, seguramente. Es cosa de que le pongan ganas. Ahora, y a ti, Rockin, que te encanta el Pizza Tower, ¿tú lo ves? ¡Uh! ¿Es posible? ¡Oh! Eso sería maravilloso. ¡Qué lindo estaría! En la parte de los indies, ¿no? Claro, obviamente. Obviamente. Pero el que probablemente si este sea el Anton Blast, que ese que es como total copia de Pizza Tower. El Anton Blast. Ah, pero yo vi ese Anton Blast, vi a alguien jugándolo y se veía re estresante. A mí no me gustó. Me gustó más el Pizza Tower. ¿Qué difícil es predecir estos showkits y estos... Sobre todo en este punto de la vida de la Switch, que ya no estamos esperando gran cosa más que salga la Switch 2. Nada, una bomba. Bueno, estamos esperando a hacer el... Estamos entregados. Estamos entregados a que nos sorprendan con cualquier cosa ya. Sí, sí. Bueno, a ver, se los enumero a los que más o menos acá noté mientras íbamos hablando. Ajá. Y ustedes me dicen sí o no. Ah, eso me tienen que decir. Ajá. ¿Rockin? ¿Silkzong? No. ¿Kiwi? No. ¿Call of Duty de algún tipo de manera, Rockin? Sí. Me la juego. Sí, me la juego. ¿Marvel vs. Capcom? Me la juego a un port. ¿Kiwi, Marvel vs. Capcom? Sí, ya está anunciado el juego, así que... Sonic Generation, nuevo trailer. Sí. Ese, sí. Nueva información de Profesor Layton. No. ¡Uh, me cagan, boludo! No, tiene que ser... Sí, ese. Ese es el que yo quiero. No, no. Después, ¿qué? Puse acá. Nintendo Switch Online, algo de Rare. No sé, puede ser Banjo 2 y... Lo que sea. No. No, con 64, ¿no? Me cagaron de vuelta. ¿Y Hi-Fi Rush? No. Eh, no. Está, perfecto. Bueno, gente, ustedes hagan lo mismo ahí en los comentarios. Pongan sí o no a lo que acaban de decir. Pero tú no nos dijiste. Bueno, yo dije Silikson sí. Sí, sí, el disco. Call of Duty sí. Si dijo me cagaron, digo no. Claro. Para mí todas sí. Menos Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush no. No, no, no. Bien, bien, bien. Y una última predicción así loca. Algo loco. ¿Qué tú quieras? Mmm... Me encantaría ver el Shantae ese que está reviviéndose. ¿Hay un Shantae que va a salir en... ¿El de Game Boy Color? Sí, sí. Me gustaría que se lanzara mañana. Plim. Así. ¿Ese no estaba lanzado ya? Ah, ¿ya lo lanzaron? Capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que iba a lanzar. Un bolazo está tirando por ahí. Me dijeron que tiré un bolazo, tiré un bolazo. Ya está. Un bolazo. Me dijeron que estaban haciendo uno que había quedado ahí. Y bueno, si no, uno nuevo y ya está. Uno nuevo. Un Shantae. La hirió el 22 de abril de 2021. No, mi hijo, ese no. No, ese no. Tiene que ser otro. No, no, flaco. Hay uno que encontraron... El de Game Boy Advance será. Y será. Uno que encontraron ahí... ¿Y los de Shovel Knight no estaban haciendo un juego? Eso iba a decir yo ahora. Que Shovel Knight 2. Tipo, pum, peladito. Algo así. Ajá, algo así. Ah, Rockin se muere. Estaría bueno. Rockin se muere. Estaría bueno, bueno. Ah, puede ser el Shantae Advance es el que quiere sentir. Ese que te decía. Ese mismo. Ese mismo. Ese no tiene fecha, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está mi predicción, Locke. Muy bien. Bueno, gente. Nada, un videito así medio light para aumentar lo que se pueda. El hype para el día de la mañana. Mañana capaz que estamos en vivo. Suscríbanse. Capaz que estamos en vivo para verlo. Y si no, haremos algún video sobre los anuncios, seguro. Algún top. Algo vamos a hacer. Así es. Nada, pasen lindo. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau.